Oda al sonido Tú que llegas sigilosamente Con el viento o el mar Rozando campos, refrescando arenas Que bailas cadencioso entre las piedras y los arroyos de cristal Que vienes de los astros Que iniciaste el comienzo y el principio Que enamoraste de rumores vírgenes la selva tropical Quieres acento, música, concierto Intimidad de tul, sábana blanca Cuerda, diapasón, eco tendido al infinito azul Sonido misterioso que te adentras profundamente al ser Reloj, latido, emoción, encuentro Palabra, voz, cantiga Bendito seas tú, sonido, amigo Que huyes del estruendo